¿Qué tal chicos? Soy Herir, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, antes de nada, ¿vale? Antes de contaros qué va el juego o mis impresiones, y bueno, lo que quiero comentar sobre este juego, deciros que es un vídeo patrocinado, ¿de acuerdo? Se han puesto en contacto conmigo, me han ofrecido la clave, me han pagado un dinero, ¿vale? Me han pagado un dinero, gente, dinero, coño, ¿qué mata? Poco, la verdad, poco. Pero, bueno, me han patrocinado para enseñar el juego, no para decir nada bueno de él, ni me han comprado mi opinión, ni nada, ¿vale? Y me han pagado para mostraros este juego, de modo que si les queréis apoyar en Steam, queréis seguir el juego, queréis comprarlo, dejaré el enlace en la descripción, ¿vale? Yo, honestamente, os invito a que entréis en el enlace de Steam, le echéis un vistacillo y lo añadáis a vuestra lista de deseados. Con eso, ¿vale? Con ese gesto, me ayudáis a mí, ¿vale? A mí. Ahora, si lo queréis comprar o probar, lo que sea, ya les ayudáis a ellos. En fin, Belt Colony, Early Access, es un juego de los mismos creadores de Utopia Colony, que es un juego que subí hace tres semanas, un mes, sobre, pues eso, un astronauta que llegaba a Marte y tenías que recolectar minerales, explorar un poco, pues, el planeta. Cuando recolectabas minerales, los vendías y podías construir o pedir un vehículo para desplazarte más rápido, llegabas a otra base. Si os acordáis de ese juego, podías terraformar un... Bueno, terraformar tampoco, bueno, podías construir como una refinería de agua, podías construir paneles solares, no el punto de terraformar el planeta, pero sí podías ir expandiendo la base y tal. No estaba nada mal, el concepto al principio me chocó mucho, las mecánicas y los assets del juego y demás, pero poco a poco me fue gustando. Además, luego encontramos una base que estaba oculta en las montañas, con un poquito de lore y tal, sobre gente que estuvo allí y demás. Y la verdad que me pareció realmente interesante. Había efectos meteorológicos, una tormenta y demás, entonces estuvo bien, la verdad. Entonces, Belt Colony parte de las mismas premisas, creo que tiene los mismos assets, las mismas mecánicas, pero creo que es en la luna, ¿vale? Entonces, creo que también tenemos el efecto de la gravedad y tal, y básicamente es lo mismo, recolectar recursos. Creo que, no sé si tendrá algún multiplayer, no. Un play y ya está. Pero es, en esencia, el mismo juego, ¿vale? Cosa que no comprendo, porque ya Utopia Colony cosechó... Perdón, ¿qué ha pasado? Utopia Colony cosechó unas críticas ahí, ahí, ¿vale? Entonces, han cogido el mismo juego y lo han cambiado de planeta, de Marte a la luna, y ya está. El diseño del personaje, quizá un poco el lore también del planeta, está un poquito verde en todos los aspectos, cargando 1%. ¡Hola! En fin, pero bueno, vamos a darle un chance que estos juegos, al principio, cuando están en Early Access o fases bastante alfas, pintan un pelín verde, es un pelín feuchos, pero bueno, quizá le metan cariño, le metan trabajo, y vayan avanzando y tengamos cosas, pues, más chulas. Bien, cargando casi 100%. ¿Ahí estamos? ¡Uh! ¡Qué guapo! ¿Y eso? Vale, ¿cómo? Esto es para avanzar hacia delante, ¿no? Velocidad, altitud, integridad. Vale, ¿pero cómo avanzo, tío? Presiono la E para usar los clústeres verticales, ok. ¿Pero cómo puedo caminar? Me gustaría simplemente caminar, ¿no? Con la Q y la E te elevas, y con la W avanzas hacia delante. ¡Ah! ¡No puedo caminar! El juego es así, literal, volando. Presiona X para detenerte. R. A ver. ¿Cómo puedo... Minar, gente? No me deja, ¿eh? Velocidad, altitud, tenemos combustible, oxígeno. Vale, ¿cómo puedo minar? ¡Hostia, qué complicado! ¡Qué complicado! ¡La madre que me parió! Vale, con la Q desciendo. Aquí me detengo. Vale, ciertamente me gustaría poder minar esto, porque de esto va, ¿no? De minería. Ah, vale, ya está. Con la R. Lo dejo pulsado. Ya está. ¿Tenemos algún tipo de inventario? Parece que no. ¿Y mi base y toda esa vaina? Esa es mi base, ¿no? Vale, creo que dejando pulsado el botón de... De la R. Si es complicado lo de... ¿Desciendes o qué? Hostia, el control es una cosa, ¿eh? El control es literalmente una cosa. No puedo recolectar esto. Vamos a probar aquel. Supongo que es cuestión de aprender, ¿no? Sin más. ¿Y el combustible es donde se recarga, tío? Vale, ese de allí no me deja recolectarlo. No sé por qué. ¿Será porque estoy mal alineado o algo? Hostia, es lo que tarda en recolectar esto, ¿no? Papilas, ¿o qué? Ah, lo ha roto primero. Es una piedra muy grande, ¿no? Backpack ore. O sea, esa es la capacidad que tiene mi mochila, ¿no? Va aumentando. Ya está. Ya no me cabe nada más, ¿no? Me han dado un logro. Ore. Minerales, ¿no? Y tal. A ver, vamos para allá. Vale, creo que pertenecemos a una compañía minera. Que nos mandan... Obtenemos la misión, lo que sea. De ir hacia... Pues aquí, a este planeta. Supongo que es la luna, tío. Soltado 10 unidades de ore. Vale, pero... Vamos a recolectar eso que está allí. Ah, mira, se me ha subido todo el combustible y demás. Vale, entiendo. Entiendo que podremos aumentar la capacidad de la mochila, la velocidad de los propulsores, etcétera, 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 ¿no? Hostia, eso es una piedra enorme. Mira, mira el backpack. Se está petando ya. Quiero entrar allí, ¿vale? 53. Es bastante inhóspito el mundo, ¿eh? O sea, eso no está mal. La ambientación está chula. No te voy a negar. Aunque creo que va a pasar lo mismo que va a pasar con Utopia. Que es que los mundos están prácticamente desérticos. Que es normal. ¿Sabes? Estamos en la puta luna. O el puto Marte. Vale, ¿puedo entrar aquí? Ok. Vale, mira, aquí me muevo ya normal en primera persona. Puesto de control. Un poco estrecho, pero... Servirá, ¿no? Vale, que pasará lo mismo que en Utopia. Que el planeta está guay. Porque es lo que es el planeta. Marte, la luna. O sea, es piedra. Ya está, no hay nada más. Lo que pasa es que al ser un videojuego resulta un poquito inhóspito. Vacío, solo. Management. Vender todo. 2.000 créditos. ¿Qué podemos comprar? Podemos comprar comida si en créditos. Agua. Mejorar el traje, nivel 1. Incrementa... Trust and speed. Trust... ¿No es como confianza o algo así? Y la velocidad un 20%. Incrementa la capacidad un 10%. Vale. Vale, lo siguiente es esto, pero me falta, ¿no? 2.000, 3.000. Spaceship landing pad. Station upgrade, level 2. Vale, podemos ir a buscar... Un poco más tarde, a ver. Esa... Transición recuerda un poco a Star Wars, ¿eh? Igual lo han hecho aposta. Me ha gustado. ¿Quién ha llegado? Delivery complete. Ah, vale. La entrega, ¿no? La entrega del traje nuevo. Vamos a probar el traje nuevo, ¿no? Y supongo que el siguiente traje... ¿Cuánto me falta para el siguiente traje? 2.000, ¿eh? No, ¿no? Sí. Por aquí. Por Chase. Esto. 2.000. Ah, pues 2.000 tampoco es tanto, ¿eh? Vale, ahora vamos un poco más rápidos. Se nota. Se nota, que flipas. Vale, vamos para allá. Quieto, 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 quieto. Vale. Vamos a recoger esto, a ver. En realidad el juego tiene un concepto que a mí particularmente me vicia, ¿vale? Que es el de la progresión con recursos. Es una progresión un poquito roguelike, en el sentido de que... A ver. ¿Aterrizas o... Hidrocarbono, hidrocarburos o como sea. Eh, tiene una progresión un poquito roguelike, ¿vale? Porque yo considero el salir a buscar esto, cuando sales a buscar los minerales, lo considero una run, ¿sabes? Ya, es una run buscando minerales. Entonces, cuando los consigues y vuelves a la base, como que acabas la run, ¿vale? Entonces, al entregar todo y buscar mejoras y demás... Hierro. Es como si compraras mejoras para tu siguiente run, ¿sabes? Progresión y tal. Entonces, eso me vicia un poquito. Vamos a mirar a ver si por aquí hay algo. ¿La base se me marca en el mapa? Sí. ¿Por qué no me marca recursos cercanos, tío? ¿Y vuelto a que recolectar los recursos que tengo cerca? Vale, frena. Igual hay que recolectar lo que tengo cerca, ¿sabes? Antes de poder recolectar más cosas. ¡Ah, mira! Esto ha parecido de la nada. Vale, frena. Avanza un poquito. Desciende. Ok. Silicate. Bueno, recógelo. Vale, alineate para allá. Tiene un concepto que a mí particularmente me vici. Ahora traje nivel 2. Luego quiero el traje nivel 3. Luego quiero mejorar la base. A ver qué va ofreciendo el juego poco a poco, ¿sabes? Eh, ¿ahí hay una base? Ahí hay una base, ¿no? ¿Lo veis allí o es un trozo de piedra? Me parece una base. A mí eso me parece una base. Vale, vamos a recoger todo esto. Y voy a la base esa, ¿eh? Vale, no hace falta que esté encima, encima. Eso está bien. No tengo... No tengo... Oxígeno. Combustible. Vale, ya he recargado. ¿Pero por qué esta no puedo recogerla, tío? Esta no se puede recolectar, ¿eh? ¿Está bugueada? Ah, sí se puede, aluminio. Joder, pero antes no me dejaba, tío. Vale. Tengo curiosidad de ver qué hay allí, tío. Es una base, ¿verdad? Eso es una base. Pues, lo que digo es que me encantaría... Ah, no, es una puta piedra, loco. Lo que me encantaría es que el mundo, el planeta, tuviese elementos ocultos, ¿sabes? Estarían muy bien que pusiesen cosas, tío. Elementos en el planeta que tienes que encontrar, que puedes descubrir, bases. Tres, no sé, tío, cuevas. Y por qué no, enemigos. Es un videojuego, tío. Estamos en la luna, vale, sí. Nuestra misión principal es recolectar minerales. Perfecto. Pero tienes que poner ciertos desafíos. Tienes que poner ciertos enemigos. Tienes que poner obstáculos, ¿sabes? Creo que haría bastante guapo poner cosas así. Fenómenos sobre la superficie. Fenómenos sobre la superficie de la luna. Vale, por favor. Cosas random, por ejemplo, ver alguna nave cruzar el cielo estaría guapo, ¿sabes? ¿Por qué no? Estrellas fugaces. ¿Me entendéis, no? Cosas que le den más dinamismo a la exploración. Porque fíjate que si al final te dedicas únicamente a buscar recursos y tal, 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 tal. Pues igual tus primeras runes son divertidas. Pero luego es como, bueno, otra vez. Vale. Pero bueno, vamos a darle un bote de confianza. Vamos a vender toda la mierda que hemos conseguido. Vender todo. Cinco mil. Vale, pues tengo para el siguiente traje, ¿no? Comprado. Y podemos comprar... 10 de comida. ¿Me he comprado? Creo que sí. Agua. Vale, ya está. Un poco después. Tenemos traje nivel 2. Bueno, a ver si no escape. Listo, tenemos el traje nivel 2. El siguiente son cinco mil, ¿no? Purchased, purchased. Cinco mil. Y mejorar la estación son diez mil. Mi spaceship. ¿Por qué no puedo comprar esto? Transporta y despliega estructuras móviles. Ah, de recursos de un punto. Vale. Extractor de ore. Colocas esto y vas trayendo solo. Supongo, ¿no? Va extrayendo solo. ¿Qué es esto? Panel solar. Vale, para incrementar la energía. Almacén. Storage tank. Un invernadero para producir comida. Refinería de compost. Vale. ¿Nos alejamos un poco más? A ver si encontramos minerales más raros. Sí, ¿no? Free light mode. Free flight. Oh, esto es mucho mejor, tío. Ya puedo moverme con W.A.S.D. Vale, coño de la madre. Vale, te diré que este me gusta mucho más que el de Bell Colony, ¿eh? El de Bell Colony, perdón. Este es Bell Colony. El otro, coño. ¿Cómo se llama el otro? Utopia. Utopia. Me gusta mucho más que Utopia, ¿eh? Vale, hierro. Quiero alejarme más, tío. Tiene bastante más capacidad, ¿no? Si no, tendré que ir a entregar esto. Uf, tiene pinta de que voy a tener que volver a entregar esto. Vale, puedo ir. Puedo explorar un poquito más por aquí. Buah, se agradece mucho el free flight, ¿eh? Se agradece infinito. Y si me quedo sin combustible, ¿qué pasa, tío? Ah, cuando hace clic-clic es porque has alcanzado la velocidad máxima. ¿Eso qué es? ¿La estrella de la muerte? ¿De Star Wars? ¿Podremos ir hasta allí? No creo, ¿no? Son recursos, ¿no? Escúchame, eh... Me estoy calentando. Vale, para, por favor. Altura máxima, creo. Mira, cráteres también. Esto es un recurso, supongo. ¿No puedo minarlos? ¿En serio no...? ¿No es nada esto? No. Pero porque no hay recursos, tío. No hay nada. O sea, puedo dejar de acelerar y simplemente la inercia... ¿Sabéis? Ahí hay recursos. Simplemente la inercia es el resto. ¿Ves? Aquí dejo acelerar. Y la inercia es el resto, tío. ¿Lo está recogiendo? Ah, lo está partiendo. Tengo una varita. Ahora. Joder, pero... No me va a caber todo el oro en la mochila, ¿no? Joder. Estaría bien poder soltar lo otro, ¿no? Joder, la madre que me parió. Bueno, lo he recolectado todo, parece, ¿eh? Sí, lo he recolectado todo. Pues vámonos a casa, ¿no? Hostia, ¿puedes frenar de golpe? Simplemente tocando suelo, ¿sabes? Tocas suelo... ¡Pum! Frena de golpe. Y vuelves a acelerar. Y cuando tengo la velocidad máxima, pues simplemente paro, ¿no? Ah, no, se va reduciendo la velocidad. Ah, no. Voy súper rápido, ¿eh? ¿Por cuánto puedo vender el oro? Supongo que bastante, ¿verdad? ¡Ja! Tres unidades de oro. ¿Por cuánto se puede vender esto, tío? A ver si puedo hacer algo con todo lo que he pillado. Ah, vale. ¡Hostias! Vale, pues traje nivel 5. De nivel 3, perdón. Ya está. Ese es el máximo, ¿eh? Y esto y esto. Traje nivel 3. Supongo que esto ya me permitirá moverme un poco mejor. Free flight mode. Me muevo igual. Me muevo igual. ¿Quieres recogerlo? Por favor. Aluminio. El oro se ha vendido un montón. Quiero mejorar la nave, ¿vale? Hombre, va bastante más rápido, ¿eh? Recoge, recoge, recoge. ¡Recoge, pelotudo! Cooper. Vale. Hombre, el control es ligeramente mejor, ¿eh? Con este traje. Selecate. Pero los recursos son muy escasos, ¿no? No. Hay como un conjunto de rocas raros. Pero es lo que os digo. No parece que haya mucho premio por la exploración, ¿eh? Quiero descender. No me está dejando descender ahora. ¿Veis? No parece que haya ningún tipo de premio por explorar. Voy a dar la vuelta al peñón este. Es que no hay nada. Literalmente no hay nada. Lo único que tienes es que recoger... Los materiales que te van apareciendo y ya. ¿Puedes descender, por favor? ¿Desciendes? Hostia, creo que me... Me estoy yendo a la puta, ¿eh? Vale, me he reducido la velocidad. ¿Estoy bajando? No baja, ¿eh? No, sí está bajando. Poco a poco está bajando. Poco a poco. Vale, entiendo que... Espérate, hay que frenar. Vale, frena, por favor. Vale. Desciende. Vale. Joder, qué miedo, tú. Estoy cada vez más lejos. Pero si estoy dando la vuelta al planeta, ¿no? No hay minerales. No hay nada. O sea, me estoy alejando. A ver si doy la vuelta al planeta. Pero creo que voy a morirme en... Ah, sí, mira. Aquí empieza a dar la vuelta. ¿Veis? Empieza a bajar. La distancia con la casa. Empieza a bajar. Hemos dado la vuelta al planeta. Y no hay absolutamente nada. Qué decepción. Pero literal, nada de nada. Desciende, pelotudo. Hacia abajo. Vale. ¿El traje es igual o me lo parece a mí? Me parece un poco más trambólico, ¿no? ¿Y los minerales dónde están? Gente, ¿dónde están los minerales? Por favor, quiero entrar aquí. Vale. Magnetizing. A ver si me da para mejorar esto. No llega. Vale, pero puedo comprar, por ejemplo. Panel solar. Station upgrade. No me llega. Puedo comprar un panel solar, por ejemplo. Girar. Girar, ¿no? Finish, por ejemplo. Puedo comprar otro. A ver. Power 100%. Cuantas más estructuras colo... Cuantas más estructuras coloques... Mira el panel. Más te baja el poder ese que tengo al 100% ahora. Pero, loco, es que no hay recursos. No hay recursos. ¿Puedo aterrizar en el panel? Gente, Belt Colony. Es el mismo juego que Utopia Colony. El mismo, pero en lugar de Marte, en la puta luna. Lo único que no entiendo la progresión del juego. No hay minerales. No hay nada que hacer. Hemos recorrido el planeta. Le hemos dado la vuelta. Y lo único que he llegado a construirme es... A ver. Pillado el traje nivel 3. Lo cual se agradece al flight mode. Que es un poco difícil a veces controlar. Y un panel solar. Pero no me llega para nada más. Así que no hay más recursos. No lo comprendo. Pero bueno. Lo dicho. Son juegos que están muy en early access. Creo que tienen un concepto y una idea muy buena. La cual van a tener que trabajar mucho. Espero que lo hagan. Y que eso. Que la trabajen. Que la trabajen mucho. Y que en un futuro tenga un juego más sólido. ¿Vale? Con un concepto mejor. Un control mejor. Un motor mejor. Con más ideas. Con más cosas que hacer. Y... Poco más. La verdad. Si aún así. Quieres apoyar el vídeo. Quieres apoyarme a mí. Quieres apoyarles a ellos. Tienes en la descripción. Enlace a la página de Steam. Para que le dejas añadir a tu lista de deseados. ¿Vale? Y así Steam te irá avisando. De cómo irán actualizando el juego y demás. Poco más. Déjate un like. ¿Vale? Que no cuesta nada. Y suscríbete. Y esas cosas. Y nos vemos. Chao. Y suscríbete. Y suscríbete.